Y uno de nuestros equipos realizó un sondeo de precios en un mercado de San Salvador para conocer los efectos económicos que ya se están manifestando a ocho días del paso de la tormenta y después de presión. Julia, veamos. En el mercado Monserrat de San Salvador encontramos a Don Elmer, quien a diario vende frutas y verduras en ese lugar. Su clientela es fiel a su calidad de productos, sin embargo, asegura que en los últimos días ha tenido que incrementar sus gastos para poder surtir. Dice que después del paso de la tormenta Julia en el país, los precios han aumentado en diferentes productos. Sí, sí, ha incrementado. ¿Cuánto sería un porcentaje? La zanahoria, el tomate. El tomate lo estábamos dando a ocho por el dólar y ahora está a cuatro por el dólar. El que dábamos a quince por el dólar, estamos dando a diez, a doce. Igual el chile verde está más caro también. ¿Y en el caso de las frutas, por ejemplo? Bueno, ahí algunas se mantienen, pero la papaya sí ha subido. La manzana, la pera, todo está más caro. Otros comerciantes en ese mismo mercado, incluyendo las ventas de cereales, también han experimentado la elevación de precios. Detallan que aunque las ventas se mantengan, las ganancias son mínimas, situación que les ha afectado también en los últimos meses. Se han experimentado un aumento de precios, como es el arroz, el trigo, el azúcar, el azúcar, entonces se mantienen, no, se mantienen normalmente, porque estoy con cinco centavos, pero antes de la lluvia. Así que estoy esperando que pase esta semana el sector del arroz, para saber si ha subido más de precios. Incluso los compradores en ese lugar manifiestan encontrar más altos los precios. Es que sí ha aumentado un poco. Y también en lo que eran los básicos, lo que son frijones, lo que están bien. Antes de las lluvias, ¿no sentió este incremento de precios? Sí, pero era quizás un poco menos, ¿verdad? Pero ahorita sí se ve el incremento. Los comerciantes de este lugar esperan recuperarse económicamente estos últimos meses del año, ante los aumentos de precios en productos y baja en ventas por este motivo. Aldair Tadeo, Noticiero X.